De los grupos románticos, tal vez no tan conocidos, pero tremendo un paso al grupo Malta Nos interpreta esta canción que se llama No te puedo contestar Amigos, disfrutemos muy buenas noches, polo romántico y curable ¿Qué voy a hacer para lograr que tú me quieras? Ya mucho tiempo he luchado por tu amor Tú sabes bien que yo sin ti no soy feliz Sin tu mirar, sin tu querer, alma no tendrá mi ser Voy a buscar la solución a este problema Pero no quiero cometer ningún error Solo le pido a Dios que me ayude en tu amor Que me conceda un poquito tu atención ¿Qué tienes tú? Que has trastornado mis sentidos y mi alma Por más que quiero no puedo guardar la calma Ya me esforcé por controlar todo mi ser ¿Qué voy a hacer para poder conseguir que tú me quieras? Que tienes tú, que no te puedo conquistar Si no eres mía, no podré vivir ya más Dios mío, ¿qué puedo hacer? Que tienes tú, que has trastornado mis sentidos y mi alma Por más que quiero, por más que quiero no puedo guardar la calma Ya me esforcé por controlar todo mi ser ¿Qué voy a hacer para poder conseguir que tú me quieras? Que tienes tú, que no te puedo conquistar Si no eres mía, no podré vivir ya más Si no eres mía, no podré vivir ya más Si no eres mía, no podré vivir ya más